Me miraste en la puerta Me fuiste a señalar Y me acerqué despacio hacia la salida del mar Esa sonrisa concreta Me quiere sin tímidas Maldita piraña que se ha perdido en el mar Escupí tajo en la cara Y da dos pasos para atrás Para sacar tu revólver y disparar a matar Se casquilla el gatillo Y yo soco mi puñal Y directo centro de tu vientre te la fiatra vas Maldita piraña que se ha perdido en el mar Maldita piraña que se ha perdido en el mar Tú ya sabías que en ese momento Tú ya sabías que era tu hora Maldita piraña que se ha perdido en el mar No voy a morir Me cogiste la mano Y apretaste aún más Me miraste a la cara Y te pusiste a gritar Apretaste mi puñal Retorciendo el puñal Y entre cancajadas No parabas de gritar Sentí mi cuchillo entrar Tan dentro de ti Mi entrastú noot Y pa dewaban Lo importante Lo importante Sentí mi cuchillo entrar Estadas chole de Mi entrastú sa vi repro Te imá Tavo le Lo Montgomery Loothy LoOOOOOOOOO Escupir tajo en la cara y dar dos pasos pa' atrás Para sacar tu revólver y disparar a matar Se casquilla el gatillo y yo saco mis puñal Y directo al centro de tu vientre te las voy a clavar Sentir mi cuchillo entrar tan dentro de ti Y mientras tú nos preparas de reír, de reír, de reír Sentir mi cuchillo entrar tan dentro de ti Y mientras tú sabías que en esta manera, manera, manera Sentir mi cuchillo entrar tan dentro de ti Gracias por ver el video